Es solo con tu amor que levanté la frente Es solo con tu amor que puedo ser real Es solo con tu amor que siento diferente El dolor ha quedado atrás Y ahora vivo sin temor entre la gente Porque contigo he conseguido algo mejor Tu amor me cura el corazón completamente Como en otra dimensión Todo lo doy para ti Uh, para ti Todo lo doy para ti No tengo miedo a caer Ahora no puedo entender Tu amor es medicina Desde que tengo tu amor no necesito doctor Tu amor es medicina Es solo con tu amor que puedo ver las nubes Ya nada es blanco y negro todo es acol Es solo con tu amor que puedo ser distinta Porque soy mi mejor versión Y ahora vivo sin temor entre la gente Porque contigo he conseguido algo mejor Porque contigo he conseguido algo mejor Tu amor me cura el corazón completamente Como en otra dimensión No tengo miedo a caer No tengo miedo a caer Ahora no puedo entender Tu amor es medicina Desde que tengo tu amor No necesito doctor Tu amor es medicina No necesito doctor No tengo miedo a caer Ahora no puedo entender Tu amor es medicina Desde que tengo tu amor No necesito doctor Tu amor es medicina No necesito doctor Desde que tengo tu amor No necesito doctor Tu amor es medicina Todelas por ser Todelas Todelas Tod Oracle Tod shark Tod 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 Todfest